El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan desarrolla un programa de limpieza y desinfección sin precedentes en la ciudad. Durante la pandemia, todos los medios, humanos y materiales se centraron exclusivamente en la desinfección completa de calles, mobiliario, urbano o edificios públicos. Desde el fin del estado de alarma, no se ha dejado de desinfectar las calles al mismo tiempo que se procede a la limpieza viaria. Se han hecho ya seis desinfecciones completas. Vamos por la séptima desinfección. Para ello, se han empleado más de 7.000 litros de hipoclorito de sodio en las calles de Alcazar de San Juan. Nunca ha habido una desinfección y limpieza tan exhaustiva como la que tenemos a día de hoy. En lo que más hincapié se hace en la actualidad es en los parques infantiles, mobiliario, urbano y entradas a centros sanitarios y comerciales. Limpian las calles. Las zonas de nivel 1 y nivel 2 es una limpieza diaria. Los 365 días del año, donde se limpia sobre todo la zona centro, la calle Emilio Castelar, la plaza de España, la Trinidad, avenida de Herencia y la plaza de Toros. Y también las calles adyacentes a todas las anteriormente mencionadas. Un total de 93 calles que se limpian todos los días del año. Las zonas de nivel 3 son todas las avenidas y calles principales que se limpian de lunes a sábado. Un total de 30 calles que se limpian, como digo, de lunes a sábado todos los días. Y las zonas de nivel 4, que son el resto de calles, se limpian una vez por semana. Los lunes un total de 59 calles, los martes 65 calles, el miércoles 63, el jueves 65, el viernes 85 y el sábado 68. Diariamente se limpian una media de 192 calles en la ciudad. La limpieza viaria se incrementa en verano con el baldeo de las calles del centro a diario. Con las altas temperaturas, en 20 minutos desaparece la humedad y da la sensación de que no se ha limpiado. El concejal ha pedido la colaboración ciudadana depositando los residuos sólidos a partir de las 8 de la tarde para evitar malos olores y al mismo tiempo facilitar el lavado de los contenedores. Si hay depositada basura fuera del horario marcado, la máquina no podrá proceder al lavado de estos contenedores. Respecto a los contenedores, se lavan cada tres semanas y cada dos meses y medio se hace un lavado intensivo. El problema de los contenedores es que la gente deposita dentro de los contenedores la basura fuera del horario establecido y para lo cual queremos hacer un llamamiento al buen uso de los contenedores y llamar a la población a que utilice los servicios como está establecido. Por otro lado, para la recogida de muebles y enseres, el Ayuntamiento dispone de un servicio de recogida gratuito. Para ello es necesario solicitar cita previa en el teléfono 926 544 866. La recogida se realiza los martes, jueves y viernes en horario de mañana.